Yo hace ya prácticamente dos meses fui al programa de Santiago del Moro, que ingresé al millonario, para buscar plata para poder financiar mi trabajo. No me imaginé que iba a tener semejante repercusión. O sea, yo le conté un poco a mi círculo... ¿Cuándo salió que ganaste? Claro, cuando salió al aire. Ah, cuando salió al aire... Cuando se vio. Cuando se vio lo que habías grabado. Exacto. Y bueno, al día siguiente, cuando llegué a la universidad, ya la tenía en hora bar esperándome... Adentro del laboratorio, sí. Yo estoy en la Universidad de San Martín, en un instituto que se llama Instituto de Nanosistemas, que es un instituto de nanotecnología, y yo dirijo la parte de lo que sería nanomedicina. Entonces, yo me mudé a este nuevo instituto en el 2015, y nuestro objetivo es, por un lado, entender los mecanismos que llevan a que los tumores de mama dejen de responder las terapias, y en base a ese conocimiento básico, diseñamos nuevas estrategias terapéuticas usando nanotecnología. Así que tenemos como dos etapas en el trabajo. Y faltaba plata. Sí, sí, se me estaba acabando la plata. O sea, yo la plata la tengo adjudicada, ganada, y la realidad es que de ese dinero nos están dando la mitad del dinero en pesos. O sea, que aceptaste esta idea desde una situación de necesidad. Sí, en realidad ellos, a ver, fue como un juego entre nosotros. Yo como que soy medio así, medio osada, a veces medio sacada, para ponerlo de alguna manera, y dije, bueno, voy, o sea, obviamente me generó, a ver, nervios, no es que fui tan... Pero peor es la desesperación de no saber qué vas a hacer el año que viene cuando ya no tenés más reactivos. Fuiste noticia ahí y volviste a hacer noticia después porque estás en la solicitada de apoyo al gobierno. ¿Es tan difícil estar en un lugar que no es binario, como A o B en este país? Sí, a ver, cuando salió lo del programa, esa semana, esa primera semana en Twitter, que con ICET fue Trending Topic, o sea, gran parte de lo que pasó en Twitter fue como una batalla acampal en torno de mi figura que cayó como en la grieta. O sea, yo te digo cómo me sentía, me sentía así en la grieta con un casco, o sea, como si fuese una garra virtual, una cosa espantosa. Bueno, porque por supuesto se hizo público, y era público, yo no tengo ningún problema, o sea, mi marido trabaja para la Ciudad de Buenos Aires, es subsecretario de Transporte. No tenemos nada que esconder, o sea, no era un punto. Y mucha gente me preguntó, bueno, ¿tu marido te dejó o no te dejó? No, o sea, no es un tema de... O sea, mi marido ve lo que me pasa y no le gusta nada, o sea, ve que yo me deprimo con todo esto. Y bueno, son muchos años de carrera y no es lindo vos mirar para adelante y no ver nada. O sea, realmente es muy complicado. Entonces, yo creo que mi posición política ya era bastante clara. Yo nunca la negué, ni... Y bueno, cuando me llegó la solicitada la semana pasada para firmar, yo acepté firmarla. Porque realmente, al margen de la situación que estamos viviendo los científicos, que yo soy muy crítica, bueno, eso no va a determinar que yo voy a votar una fórmula que no va con mis valores personales. Parece eso muy difícil de entender, ¿no? Que alguien pueda, a la vez que denunciar la política desastrosa, creo que lo has dicho vos, o la ciencia de este gobierno, apoyarlo en una solicitada, ¿no? Yo como científica, como persona del mundo académico, considero que si todos vamos a pensar igual, estamos realmente en un problema. No tenemos nada que debatir. O sea, incluso con nuestros gobernantes. O sea, si nosotros vamos a aceptar todo lo que nos dicen de arriba así tan fácilmente, me parece que la democracia justamente es el debate, ¿no? Es estar en desacuerdo en algunas cosas y en acuerdo con otras y mirar para adelante y entre todos tratar de sacar un país mejor.